Y abril, tenía muy poquitas noticias, pero bastante llamativas. Hició la revocación de mandato, un berrinche que costó mucho, mucho dinero y no sirvió pa' ni madre. Discutió la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma quería fortalecer a la CFE, dándole prioridad ante las energías limpias. No se hizo, tenía buenas cosas, tenía malas cosas, como todo. Se dio a conocer uno de los casos más tristes y más mediáticos de todo el año, ya que se reportaba el caso de Devan y Escobar, una joven regiomontana que desapareció y posteriormente se encontraba su cuerpo desvivido. Esta joven salió a la calle y se juntaron las cosas para que ya no regresara y pues nada, es una situación muy muy triste que desgraciadamente sigue sucediendo en México. Ya que el Betis de Diego Lainez y Guardado ganaban la Copa de España. Muchas felicidades para estos dos mexicanos que se la estaban rifando en España.